PORTS BRASIL 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 ¿Y COMO SE TRANSFORMA PARA FINALIZAR ESTA ESMOCIÓN EN CAPACIDAD DE VENCER EN EL PARTIDO DE VUELTA? PORTS BRASIL PORTS BRASIL PORTS BRASIL inicio y ya tenemos la falta del gol no que este último mes pues yo creo que no hemos metido gol y pues llegar al partido de vuelta pues intentar meter gol cuanto antes y nos meteremos en el partido con la ayuda de la afición